PLANET REGGAET PLANET REGGAET PLANET REGGAET PLANET REGGAET alegría para tu cuerpo sin macarena, la cosa se tranca y ama y can danza, llegó el que canta y de la silla lo levanta sin hacer trampa. El trapo como Alanta, aquí no escapa, aguanta que llego grampa. Mera quien llega, cosa buena, el negro calde sin problema, no se apene porque mere, este sandungueo es para las mujeres. No se altere, dime falta merda que se entere, convivo hasta sin papeles. Si no te gusta el bellaqueo no me contiene, dátela pa'l carajo y no me suene. Pa' los gustos los colores, le canto a los malhechores, y esos pollitos que se viven en mis canciones, son sus puestos reales, que na' componen, hoy son mal y así, mañana pueden ser lecciones. Mi flor le asusta porque se ajusta a lo que gusta, si no lo tengo se busca un nuevo sistema, que la pista llena, alegría para tu cuerpo sin macarena, la cosa se tranca y ama y can danza, llego el que canta y de la silla lo levanta sin hacer trampa. Bravo como Arlanda, a ti no escampa, aguanta que llego grampa. Jego Calderón, en la Bayarde, bla, y tiro duro sufre, dile, dile, tiro suave llora, es que, es que tú eres muy mamá, o puede inventar con Calderón, bla. DJ Bla, en la Bayarde, a fuego, en el 2002, pa' luego es tarde. Sí, sí.